hola a todos hoy estamos aquí para hacer un vídeo para el grupo de zona scrapera vamos a hacer un vídeo de organización y les quiero mostrar cómo organizó mis troqueles y mis sellos y pues yo utilizo este tipo de bolsitas que son así transparentes y traen esta solapita para sellarlo ahí es un plástico fuerte está por ejemplo es de esta marca premium a ver si lo logran ver bien porque hay mucho brillo premium se consigue en amazon y ebay y éste viene por paquete de 100 bueno son 50 pero trae dos paquetes que serían 100 este es de la medida bueno este realmente no dice la medida aquí pero es perfecto para guardar este tipo de por ejemplo de este tamaño más o menos de sellos y de este tipo de trocales así a veces cuando son muy grandes las tarjetas está pues yo las corto porque me gusta que tengan el nombre y la marca así que puede que le reduzca un poco para que entren directamente en el sobre aparte por ejemplo cuando son trocales pues le añado hoja de imán y últimamente estoy utilizando esta que consigo en la tienda china que son pizarras magnéticas pero pues la utilizo para este fin y como se pueden recortar con tijeras fácilmente pues las podemos utilizar para esto y son bien económicas esto trae una sola una sola hoja es bastante gruesa y flexible eso sí si no te gusta que sea así tan flexible pues le podemos pegar un pedacito de cartón por la parte de atrás y para eso son muy buenos los cartones de cajas de cereal así que yo aquí voy a organizar este que viene así suelto ya se cayó uno por aquí he comprado hace bueno hace bastante tiempo pero no había tenido el tiempo de organizarlos vienen así sueltos y pues los vamos a ordenar este también que ven que es un tamaño bastante grande en este caso pues lo puedo dividir y colocarlo en una tarjeta por delante y por detrás pero en este caso como trae esta guía aquí atrás y es bastante grande no sé cómo lo voy a acomodar si acaso utilizo una bolsita más grande así que vamos a cortar aquí un pedacito lo vamos a ver en cámara rápida porque es sencillo lo que vamos a hacer y mientras ves cómo voy preparando las hojas de imán para colocar los troqueles en estas bolsitas que ya les mencioné les comento que el grupo de zona scrapera también está de celebración por eso vieron unos globos por ahí que decían happy birthday tres años porque zona scrapera está de aniversario como ya vieron cumplimos tres añitos así que este es en nuestra celebración así que por eso lo estamos mostrando diferentes vídeos de organización así que no se pierdan los vídeos en la cajita de información van a tener los enlaces de los canales de todos los integrantes del grupo de zona scrapera y no se pierdan estos vídeos que van a estar saliendo de organización de cómo organizar tu scrap room diferentes vídeos así que yo no me los voy a perder ya estoy loca por verlos así que por aquí te muestro cómo voy etiquetando mis bolsitas con la máquina DIMO siempre me gusta ponerle la marca y el nombre si tiene algún nombre el troquel o el sello y así los identifico cada uno aquí con este que es un poco más grande como les dije lo vamos a trabajar de la siguiente manera aquí me ven que estoy retirando esta parte para añadir aquí una hoja de imán voy a utilizar una bolsita que voy a hacer de manera casera esta bolsita la voy a hacer con una de estas de estos plásticos que se usan para las carpetas para colocar las hojas y la vamos a alterar utilizando la Fuse la Fuse es un tipo de herramienta que se usa también para el scrap también lo puedes sustituir por no sé cómo es que se llama esa otra cosa que usan como para soldar o hacer trabajos en madera así que ahora no me viene el nombre que tiene pero esta que yo les voy a mostrar es la Fuse que es de la marca de We Are Memory Keepers y con ella pues vamos a pasarla por este plástico para entonces hacerlo más pequeño esto es lo que hace que no funciona el plástico y una vez que lo haga de esta manera le voy a cortar el excedente de plástico y entonces ya si formamos la bolsita que queremos al tamaño adecuado ya una vez que lo terminé también le corté un poquito la parte de arriba de ese cartón y como ven he colocado un cartón en la parte de abajo en mi mesa para protegerlo ya que esto se calienta demasiado y puede derretir tu mat de corte así que evita que eso te ocurra y protege tu mesa ya por aquí les muestro cómo quedaron terminados estos troqueles y sellos que tenía por organizar así que aquí los ven ya cómo están terminados bueno aparte de este proceso de organizar los sellos y los troqueles también les quiero mostrar una limpieza que hice así rápida de esas que hago rápida así que van a ver unos segmentos de esa limpieza que hice solamente en el área de la mesa porque yo también tengo mi escritorio donde está la computadora en la parte de arriba hay unas tablillas llenas de muchas cosas y al lado hay otro tablillero que quizás pueden ver un pedacito por ahí que también tiene muchas tablillas donde están los papeles y demás materiales que tengo de manualidades y entonces pues solamente en esta en este momento pues solamente fue un recogido que hice en el área de la mesa una vez que hago los proyectos siempre dejo un reguero a veces no lo recoge el mismo día la mayoría de las veces no lo recoge el mismo día y ya cuando me voy a poner a hacer otro proyecto entonces tengo que venir a recoger todo y aquí me ven con el corre corre guardando los sellos organizando las tintas donde va cada una y tienen el carrito scrapero que me hizo mi papá por ahí hay un vídeo en el canal cuando mostré por primera vez este carrito y en la parte de arriba del carrito guardo alguna de las libretas que son muy grandes de papeles guardo los platos de la máquina de spellbinders también guardo la tablita de marcar y por ahí tengo las brochitas de entintar de un lado como ves aquí tengo todos los frascos de lo que es mis media sprays y del otro lado tengo los sellos troqueles y algunas tintas como lo son las archivals y las de gina k designs así que estamos aquí organizando esos sellos que tenía afuera que había utilizado en algún proyecto recientemente y tenía todo ese reguero ahí así que aquí vamos organizando todo y pues también tengo lo que es la mesa que esta mesa es de ikea y mi mesa fabulosa y tiene a los lados unas gavetas y en esa gaveta guardo algunas de las pinturas los stencils todo eso veis que estoy guardando por ahí los stencils los tengo ahí todos los regados en esa gaveta la verdad tengo que conseguir una manera para organizar los stencils mucho mejor por aquí tengo lo que son las pinturas acrílicas algunos frasquitos para mezclar pinturas y demás entonces aquí pues todavía no quedan estas cosas en el escritorio tengo esos organizadores de metal que están pegados de la pared y ahí guardo todas las herramientas que más utilizo y aquí en la escrita donde no ven tengo unas canastitas donde guardo esos materiales que tengo recientes o que son nuevos que los quiero utilizar y pues los tengo ahí a la mano por aquí en esta gaveta aquí vamos a guardar algunas tintas las más que utilizo la negra la versa fine la versa mark y ahí tengo los polvos de embossing y el accidente gaveta mi gaveta favorita las distress oxide aquí están todas mis tintas favoritas y pues a mí ven que las organizo por número que tienen todas sus etiquetas y tenemos aquí también la carta de colores así que está todo eso hay en esa gaveta pasamos una escobita porque vamos tirando al piso todos esos papelitos que van quedando y una vez que terminamos pasamos la escoba así rápidamente y aquí nos queda son simplemente ahora terminar de organizar estos troqueles que también me llegaron de una colaboración de alguna tienda así que ahí los está organizando y también quedaron algunas cosas por ahí que son unas compras que tengo por probar y por hacer vídeo así que lo ven allá al fondo esas cosas que son compritas y ya vas a ver al final el videito ya cuando termine de recoger aunque se ve un poquito regado porque como les digo tengo esas cosas que son que están pendientes para hacer vídeo de compras y para probar esos productos o compritas que hice recientemente así que ahí nos va quedando ya recogido lo más que pude recoger y ese son esa es la limpieza que hago así flash pero casi siempre trato de hacer una limpieza general y ya pues ahí hay que mover muebles sacar todo para sacudir el polvo pasar paño limpiar recoger y de todo y eso pues trato de hacerlo más o menos como qué sé yo una vez cada tres meses o algo así porque la vez que es demasiado trabajo y a veces lo tengo que hacer por varios días porque es demasiado así que ya aquí te muestro cómo quedó mi mesa lo más recogida que pude ya lista para volver a regar y hacer otros vídeos para ustedes y divertirnos creando cosas hermosas así que si te gustó este vídeo déjame tu like comparte suscríbete al canal activa la campanita marca todo para que youtube te avise cada vez que salgo un vídeo nuevo en este canal y espero que disfrutes de los vídeos de zona scrapera así que eso es todo será hasta la próxima y muchas felicidades a zona scrapera bye